Bueno, hoy es miércoles primero de junio del 2022, son exactamente las 11 menos cuarto de la mañana, quedé un rato a solas en mi casa y quiero compartir con ustedes una experiencia que me ocurrió exactamente hace 7 días, les voy a pedir disculpas si escucharon un sonido en la heladera, estoy en el comedor de mi casa, comedor-cocina. Me es muy difícil hacer este video porque implican a dos personas que uno aprecia, porque el aprecio no se pierde de la noche a la mañana, y una de esas dos personas que uno aprecia, además yo la consideraba mi amiga hasta hace días, cuando empezó a justificar una acción totalmente injustificable. Tal vez alguna persona va a caer a ver este video y va a decir, che, me parece que no es necesario ventilar esto, me parece que no es la manera, no es la forma, tal vez si te hace sentir más cómodo o más tranquilo deberías denunciar penalmente el hecho, pero mi modo de procesar esto es así, es tomando distancia de los protagonistas de esta historia, borrando de mi vida a quien yo consideré una amiga durante años, cuando les hablo de años es años, y me cuesta muchísimo decir borrar de mi vida a una persona que yo consideré una amiga porque literalmente, si me apreciara un poco, un poco, me hubiese preguntado, vos cómo te sentís, qué te generó todo esto, qué te removió, qué te movilizó todo esto, más allá de que es cierto, tomó una decisión en su vida, supuestamente digo tomó una decisión en su vida porque me manifestó que se separó de la persona en cuestión, que no es lo que yo estaba buscando al compartirle con ella lo que yo atravesé, sino que supiera a quién tiene al lado como pareja, básicamente por el contexto de confianza, por el contexto de su casa y por el contexto de su entorno personal que son sus hijos no voy a nombrarla a ella, no voy a nombrarlo a él, pero quiero sí contarles esta experiencia porque existe todavía en el pensamiento de la sociedad tomar por, bueno, fue un momento de descontrol, no sabía lo que hacía o como en este caso estaba borracho toda persona, creo yo, que comete un delito sea robo, sea asesinato sea matar a veces no es que nacen con esa maldad incorporada de buscar hacerle el daño o lastimar a otro hay situaciones en la vida que obviamente influyen y llevan y conducen a esa situación pero yo no estoy acá para justificar un hecho ajeno un hecho extraño que yo no generé que yo no busqué que yo no provoqué que me es indiferente y a la vez no porque vino a remover en mi vida personal toda la mierda que yo arrastro desde mi infancia y que es el abuso sexual ¿y por qué digo remover? porque yo ya pasé estas situaciones siendo menor de edad tipo de esto no se habla bueno es familia bueno hay vínculos de por medio dejémoslo pasar yo no puedo dejar pasar por alto una situación así cuando yo tomé la decisión de contarle reitero esta situación al día siguiente del hecho a mi amiga es básicamente por su entorno personal que son sus hijos uno de ellos menores de edad el otro femenino que si bien es cierto vive de modo independiente no deja de ser mujer una mujer muy bonita muy bella con curvas muy marcadas en donde a mí lo primero que me da la pauta es decir Gus contale a tu amiga esto porque hoy te pasó a vos mañana le puede pasar a otro amigo o a otra amiga o a un familiar o a los hijos de tu amiga básicamente por ese motivo es que yo le conté a mi amiga que esperaba yo de mi amiga que me dijera Gus perdón lo siento mucho en el alma que hayas atravesado esta situación porque reitero vino a remover la peor mierda de mi pasado que es el abuso sexual y listo quedaba ahí pero no mi amiga utilizó frases como lo hizo porque estaba tomado no sabía lo que hacía él es re buenito o sea negación 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 esta persona en cuestión la bloqueé de mi whatsapp en el día de ayer martes 31 de mayo del 2022 que hasta ayer aunque ustedes no lo crean estuvo viendo mis estados de whatsapp como me dijo una persona que amo y que voy a amar hasta el día que me muera me dijo ¿y qué ganas? o ¿para qué lo seguís teniendo entre tus contactos? y yo le fui franco y le dije para para ver si esta persona termina de pisar el palito del todo venciendo aún más esa barrera o al menos mandándome un mensaje diciéndome perdoname la cagué y ahí quedaba todo como no hubo un perdón hacia mi persona que soy el que estuvo comprometido en este hecho yo me vi en la necesidad de contárselo a mis seres cercanos que son cuatro a dos amigas mujeres que me contaron que atravesaron por una situación similar una de ellas que me dijo yo no supe decir no la otra que me dijo yo lo dejé pasar a mi hermano mi hermano me dijo yo hubiese actuado exactamente igual que vos yo lo hubiese contado a quien considero mi amiga lo que pasé o lo que atravesé pero a diferencia tuya yo hubiese hecho que la bomba explotara en el momento y que todo se cague cuando se tenga que cagar en mi caso no yo lo manejé de un modo distinto lo manejé de un modo diferente y eso derivó a que yo en mis estados de whatsapp pusiera una captura de una frase de esta persona a quien voy a amar toda mi vida y cuando digo amar hablo de la palabra amor en sentido profundo no es un amor de amistad es un amor en sentido profundo yo hubiese no sé si esa persona se separara yo proyectaría una vida junto a esa persona porque realmente fue la segunda persona que en mi vida me movió el piso y que ya hice un video de esa persona en mi canal y a todo esto ayer o antes de ayer antes de ayer mejor dicho mi amiga ve mis estados de whatsapp y me dice ¿es necesario que le cuentes a todo el mundo? a ver por empezar todo el mundo en mi universo de whatsapp son entre 60 y 80 contactos no hablé en específico de lo que atravesé no no estoy haciendo como en este caso un video para mi canal de youtube sino que compartí una frase que me puso esta persona a quien amo y a quien adoro y en donde le doy 100% la razón las personas se justifican que bajo el efecto del alcohol cometen determinados hechos que no son bajo ningún término pasibles de poder justificar entonces yo le puse los puntos a quien consideré mi amiga me volvió a ratificar esto de y bueno no sabía lo que fulano estaba haciendo estaba bajo el efecto del alcohol es hiper buenito tuvieron miles de oportunidades o sea utilizo una frase que yo utilicé algo que me apuñaló yo te creí yo te creí y a ese yo te creí fue un cortemosla acá esto a mí me da entender perdón lo voy a decir como me viene porque yo para decir las cosas el entorno reducido que a mí me conoce sabe que yo no le busco moñitos ni papeles plateados a las situaciones le importa muchísimo más que no se entere su entorno por eso es que a quienes les contó que se separó efectivamente de su pareja les pintó una situación de colores y a su vez también es como que le jode que uno visualice este hecho pero quedate tranquila mamita yo no voy a decir fulana de tal sultano de tal ocurrió esto en específico pero sí lo voy a compartir con mi comunidad por los motivos que creo muy en lo profundo y que son los siguientes el ser homosexual el optar el vivir de un modo diferente no nos convierte a nosotros en algo que se puede tomar y maniobrar a nuestro antojo sin importarnos el que va a pensar el que va a sentir el cómo va a reaccionar la persona yo estoy reaccionando del modo más respetuoso que es haciendo un video con mi comunidad y poniéndole fin antes de este video a esta amistad y tomando la decisión de hacer este video y compartirlo con mi comunidad porque vuelvo a insistir dejemos dejemos de naturalizar los abusos sexuales bajo los pretextos de le conozco es buena persona fue bajo el efecto del alcohol no sabía lo que hacía callemos nos tapemos bajo la alfombra la tierra no señores cuando hay un abuso sexual hay que decirlo yo fui muy muy delicado muy delicado al compartirle la situación que yo atravesé a esta amiga pero esta amiga literalmente no interpretó no captó y yo siento que se cagó en lo que yo le estaba diciendo que atravesé voy a contarles el hecho voy a tratar de ser equilibrado y no quemar a nadie pero si la situación para que si alguien atravesa una situación similar denuncie y se aleje de personas que a nuestras vidas no suman sino que restan y vuelvo a insistir la persona que en este caso a mí me faltó el respeto del peor modo de la peor manera hasta ese momento conmigo tuvo muchas actitudes que sumaron pero un hecho así viene a derrumbar todo el resto y eso es lo que yo quiero transmitir con este video toda persona que comete un delito un robo un asesinato una violación sexual tal vez hasta ese hecho tuvieron una vida intachable tuvieron muchas buenas conductas la podemos conocer de toda la vida pero una situación así caga al resto mata al resto en mi caso mata el respeto en mi caso mata el cariño y en mi caso mata no sé cómo decirlo la sensación de o sea yo siento que tengo que contarles esto el miércoles 25 de mayo de este año yo fui a visitar a una amiga en realidad fui la noche anterior pasé todo el 25 de mayo yo me iba a volver ese 25 de mayo porque mi amiga se iba a ir con su pareja a la casa de un pariente a comer locro porque era fecha patria y terminó no siendo así llovió esa madrugada del 25 entonces mi amiga me dijo no quedate hoy es feriado andate mañana el jueves 26 yo tenía que ir al hospital Francisco Muniz por mis retrovirales entonces acepté quedarme una noche más algo de lo que profundamente me arrepiento porque tal vez todo esto pudo haberse evitado si yo hubiese insistido en volverme el 25 de mayo a mi casa esa noche como habíamos cenado temprano mi amiga se acostó alrededor de las 10 y 30 de la noche más o menos 11 para la medianoche quedamos solos en el comedor con el marido él a unos metros y yo en el sofá estábamos mirando una película en la televisión porque mi amiga tiene la suerte de tener cable algo que en mi casa no existe nosotros tenemos nada más los canales de aire América canal 7 canal 9 canal 11 canal 13 y no más y todo transcurría normal yo había desenchufado una estufa porque la estufa estaba conectada en donde yo me tenía que acostar y mi reflexión era bueno cuando nos vayamos a dormir yo desenchufo el televisor y enchufo ahí la estufa porque tiene un cable corto yo estaba acá la pareja de mi amiga estaba acá de este costado contra la pared donde hay una ventana y en determinado momento yo observo les voy a hacer el gesto este movimiento claro como yo había apagado la estufa o sea observo lo que se llama visión periférica de costado no es que yo miré directamente a la persona lo miré periféricamente yo pensé que era porque había apagado la estufa y esta persona tenía frío y se estaba haciendo así en las piernas que a veces hacemos como para no sentir frío y entrar en calor en determinado momento la pareja de mi amiga se me sienta al lado de mi cabeza yo a todo esto sin mirarle porque yo ya estaba con sueño ya me había tomado mi retroviral estaba a punto de dormirme se baja los pantalones saca lo que todo el mundo sabe que los hombres tenemos entre las piernas erecto parado me agarra la mano y me la lleva hacia esa zona yo toco el pene del marido de mi amiga yo saco la mano y le perdón tu mujer está durmiendo saco la mano y le digo tu mujer está durmiendo ubicate en determinado momento me agarra la cabeza con fuerza y hace un intento de meterme su miembro en mi boca intento que ocurrió y a la vez no y cuando digo ocurrió es llega a meterlo pero yo logro zafarme de esa situación y le digo mira estás borracho ustedes tienen problemas como pareja mañana cuando se te pase el pedo hablan tranquilos cuando yo no esté ustedes solos como pareja me susurra determinadas cuestiones al oído todo esto con su cosa fuera pelada erecta y me susurra al oído lo quiero meter en tu cola mi amiga a metros durmiendo con la puerta abierta pongámosle me dice esas palabras que no ya está a quien yo no digo considerado un ídolo sino a quien yo respetaba mucho y lo tenía en un pedestal de que persona respetuosa cerré la situación apagué la tele enchufé la estufa le dije bueno bueno anda a dormir mañana hablás le insistí nuevamente con tu mujer lo que tengas que hablar como pareja mañana madrugamos todos anda a dormir yo logro que esta persona vaya y se acueste no pasaron cinco minutos ni cinco como estaba trabada la puerta de la habitación de mi amiga al levantarse él y salir del cuarto hace el ruido de que se levanta y se me sienta al lado a todo esto yo haciéndome el dormido y no saben las plegarias que por mi cabeza cruzaron las plegarias que por mi cabeza cruzaron para que el hecho no pase a mayores porque medianoche yo en la loma de donde ustedes no imaginan que queda la casa de mi amiga y por suerte mi amiga se levantó y le dice ¿qué estás haciendo? y le dice no me vine a fumar un cigarro y logra le dice la gente quiere dormir y logra que el marido de mi amiga o sea logra que su marido vaya y se acueste a mi me cuesta muchísimo tengo que ser honesto contar esto pero para nuestra justicia argentina se considera este hecho un abuso sexual que tiene una solución que es la denuncia del abuso sexual yo preferí no decir nada en ese momento porque reitero es más yo justifiqué la actitud y dije bueno está en pedo mañana se va a olvidar como ya ocurrió en otros hechos no se va a acordar y a la mañana siguiente no dije nada porque estaba el hijo adolescente de mi amiga en el medio pero esta persona voy a hacer gráfico porque por ahí mi amiga no entendió esta persona cuando sale en un momento afuera fumar un cigarro hace esto así libidinoso libidinoso como dándome a entender a mí que tan en pedo no estaba y que perfectamente se acordaba de lo que ocurrió la noche anterior y les estoy hablando de varias horas después en donde esta persona ya no estaba consumiendo alcohol entonces al día siguiente yo le cuento a mi amiga lo que ocurrió y con los días mi amiga me manifiesta que se separa de su pareja que no era el fin de lo que yo le estaba contando sino de que hubo un hecho grave donde yo considero que él debía de pedirle disculpas a ella porque es su pareja es su casa y yo esperaba que alguna de las dos partes porque tenía en mi whatsapp a las dos personas en esta historia me manden un mensaje diciéndome perdón perdón y la y el única la única frase reiterativa de mi supuesta amiga fue no sabía lo que hacía es hiper buenito siempre te respeto es porque estaba borracho no importa si estaba borracho en ese momento como les digo un hecho viene a tirar por la borda todas las demás buenas acciones y viene a desmoronar una imagen de una persona que yo hasta ese momento había respetado entonces ¿por qué estoy haciendo este video para mi comunidad en youtube? y ¿qué mensaje quiero transmitir a mi comunidad de youtube? no naturalicemos estos hechos que para nuestra justicia argentina son considerados delitos de abuso sexual ya sea delitos de abuso sexual leve o agravado el agravado en todo este contexto viene a ser en la negación continua de mi amiga justificando a su pareja diciendo no sabía lo que hacía estaba bajo los efectos del alcohol y a la mañana siguiente cuando se ultió y me miró con una cara dividinosa o libidinosa o no sé tiene un término de calentón sabía perfectamente que era lo que me estaba queriendo transmitir con ese volteo y esa cara y ese rostro yo no dije lo que dije ni atravesé lo que atravesé y le conté a ella para que ellos se separen se separen o no se separen decidan o no se decidan seguir estando juntos es problema de ellos es problema de ellos ahora a nosotros menores adolescentes adultos o mayores hombres o mujeres o como se auto perciba la persona en este contexto se lo considera abuso sexual ¿entienden cómo yo me siento? ¿entienden qué puede sentir una persona que atravesó un abuso sexual durante tres años en su infancia atravesar una situación así siendo adulto por parte de la pareja de la amiga que la tuve durante años años si bien en el medio nos dejamos de ver un tiempo y cómo puedo yo cómo me cae a mí su indiferencia con su constante parafraseo de no sabía lo que hacía super buenito yo lo conozco está bajo los efectos del alcohol no mamita vos estás siendo negacionista estás siendo negacionista que crees que todo el mundo son los singles y la paz y el amor no gente no a mí no se imaginan lo que me duele estar visualizando tener que visualizar una situación así pero honestamente este hecho cagó una amistad que hizo que yo la bloquee a ella hace dos días atrás y recién ayer martes 31 de mayo en donde el tipo todavía seguía viendo mis estados de whatsapp lo termina bloqueando porque no es normal no es normal uno elige y opta vivir así pero esto de uno manifestarse públicamente ser homosexual no le da no le da potestad no le da lugar o no le da autoridad a los demás de faltarnos el respeto como yo siento que me lo faltaron yo necesitaba que mi amiga en sus cabales me dijera y si perdoname la verdad que no solamente la cagó te debo una disculpa porque encima es la mujer y encima era mi amiga pero no para ella fue más fácil justificar que es buena persona que estaba borracho y estaba bajo los efectos del alcohol como yo se lo dije a ella por whatsapp yo no estoy acostumbrado a que y tengo muchas amigas mujeres como todo homosexual a que los maridos de mis amigas me enseñen el pene me lo pongan en la mano y me lo manden a la boca que esto ocurrió en este orden que yo se los estoy manifestando una de esas frases que él me dijo en el oído cuando me dijo te lo quiero meter en la cola fue no me vas a ayudar a acabar no obviamente que no te voy a ayudar a acabar estás caliente buscate una P.U.T.A y desquitate con esa P.U.T.A hasta aquí el video de la fecha y desquitate y desquitate con esa P.U.T.A